Bueno gente, antes de comenzar con el video quiero decirle que este método es 100% real y 100% confiable Así que si querés tener tus pagos con pesos argentinos mucho más baratos de lo que te vende Epic Games o Pes en Store Quedate en este video Bueno gente, ya estamos aquí lo que viene siendo mi escritorio Y antes que todo gente, quiero pedirles por favor que sigan paso por paso lo que ustedes están viendo en este video Y bien, vamos a aclarar un par de cosas antes de iniciar El método que vamos a utilizar para conseguir los pagos en pesos argentinos es el método de PC Hay un método también de celular pero eso será tema de otro video Este es en PC Bien, le voy a dar recomendaciones y requisitos de lo que necesitamos para hacer el truco y que nos salga al 100% en perfección Primero y principal, vamos a necesitar un joystick Bien, un joystick que la CPU reconozca En este caso yo tengo un joystick de Play 4, puede ser con uno de Xbox también Básicamente si no tiene una Play 4, pueden pedirle prestado a un amigo, un tío, un sobrino, lo que sea Yo en este caso tengo el joystick prestado de mi amigo Francisco Que de acá le mando un saludo y un abrazo, que me pide por favor que lo reconozca Pero bueno, es muy necesario el joystick y más adelante vamos a ver por qué Segundo, vamos a necesitar una tarjeta Bien, una tarjeta con la que puedan realizar compras aquí en Argentina Yo en este caso tengo la Walla, que es una Mastercard y me viene como anillo al dedo Una tarjeta que pueda recibir Mastercard o Visa, bien Creo que con Mercado Pago también podemos comprarlo, pero eso lo vamos a ver más adelante Perfecto, y una recomendación más gente antes de iniciar Si son menores de edad, por favor, al realizar las compras Háganlo con supervisión de un adulto Les ahorro que después los reten Los ahorro que después tengan problemas con sus familiares Porque al hacer las compras saben que se descuenta la plata del padre Así que no queremos problemas Háganlo con la supervisión de un hermano mayor, un tío o un padre, lo que sea Y si son mayores de edad, viene perfecto Bien, ¿Qué vamos a hacer? Estamos aquí, vamos a entrar al navegador de Google Chrome Una vez que estemos en el navegador, vamos a entrar a Epic Game Y aquí vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de Epic Con la que usamos nosotros personalmente Bien gente, una vez que tengan iniciado su cuenta Vamos a ir hasta donde está el logo de esta personita Y vamos a entrar a la parte que dice Cuenta Una vez aquí, vamos a ver en la mano izquierda del monitor La parte que dice Aplicaciones y Cuentas Y aquí, muy importante gente Vamos a asociar una cuenta de Xbox Live ¿Cómo hacemos esto? Es una cuenta de Microsoft, realmente Ustedes tengan una cuenta de Microsoft Tienen que iniciar sesión Aquí, van a dar donde dice Conectar Yo ya la tengo asociada Pero ustedes le dan Conectar Llenan los datos, sus correos, su contraseña Listo Es lo único que tienen que hacer aquí Bien Vamos a ir a abrir otra ventana más Vamos a entrar a esta siguiente página Vamos a poner Xbox Cloud Gaming Así como están viendo Xbox Cloud Gaming Este es el primer link que se llama Beta Bueno, una vez que entramos Vamos a cerrar lo que vendría siendo lo de Epic Ya no lo necesitamos más Vamos a iniciar sesión aquí Le damos al botón de iniciar sesión Y aquí, vamos a poner el mismo correo Que asociamos a nuestra cuenta de Epic Bien Una vez que asociamos nuestra cuenta de La misma de Microsoft Que asociamos a la cuenta de Epic Una vez ingresado Nos va a salir que estamos ya metidos En el Cloud Gaming ¿Qué vamos a hacer aquí? Ojo, presten mucha atención gente En la parte donde dice Buscar Juegos Vamos a poner Fortnite Y vamos a hacer clic donde sale Epic Games Aquí vamos a ir a la parte donde está el carrito Como ven el logo del carrito ahí arribita Hacemos clic Se va a abrir esta ventana Se va a abrir una ventana aparte Y no queda más que bajar, bajar Y aquí le van a aparecer los precios en pesos argentinos Como ven, mil pagos 450 pesos argentinos Gente, esto es una locura Porque creo que está Creo que en 9 dólares el pase de batalla En la PSN Story y en Epic Story Y acá mil pagos Que salen 450 pesos argentinos Bien Como ven van a poder comprar lo que quieran gente Con este método van a poder comprar cualquiera Los packs Pero bueno, incluso salieron los nuevos Leyendas congeladas Bueno, la gente aprovechen este truco Que está muy muy bueno Bien, ¿qué vamos a hacer? Una vez que tenemos el pack que nosotros queremos comprar O los pagos que queremos comprar Le vamos a hacer un clic Por ejemplo, yo voy a elegir este de 5 mil Que sale en 1822 pesos Le hacemos clic Bien Una vez que nos cargue acá Vamos a darle donde dice comprar No va a abrir este tipo de ventanita Y aquí ustedes van a tener que poner Su tarjeta que le había dicho yo Que en este caso yo uso Hualaca en Argentina Pero bueno Acepta Mastercard y acepta Visa Si no mal recuerdo Si tienen una Mastercard le viene como anillo al dedo Pero bien Ponen su dato de la tarjeta Obviamente lo están viendo medio borroso esto Porque no quiero que se vean mis datos Pero bueno Una vez que tienen ahí Le dan a comprar Y nada más gente Le hace el proceso Una recomendación en esta parte gente Por ejemplo A mí mirá El Fortnite sale 1.822 5 mil pavos Les recomiendo que tengan Un poquito más De dinero del que dice acá Porque hay un impuesto del IVA Pero bien Yo acá tengo En mi celular La prueba de que compré los pavos Vamos a ver Le voy a sacar una captura Seguramente ahora están viendo la captura Pero bien Le voy a comentar Cuanto me sacó el IVA Que de todas formas Lo vale Porque por ahí la gente se echa para atrás Porque dicen No, igual te sacan IVA Pero no es lo mismo pagar 9 dólares en Argentina Que pagar un IVA De capaz 1.000 o 2.000 pesos más Del precio Entonces la recomendación Es que tengan más plata En su gualago En su mercado pago O en la tarjeta que tengan Que de la que dice acá Como ven El IVA me sumó casi 400 pesos Y el impuesto del país 152 pesitos Así que terminé pagando En total 3.881 De 1.822 Que tenía que Que me salían los pavos Pero bien Una vez realizado Gente Este paso también es muy Muy importante Porque acá es donde la gente Por lo general se confunde Bueno Te dice que ya compraste la moneda Felicidades Todo No ingreses al juego Desde Epic Game Ese es el error Que hacen todos Porque cuando entran con Epic Game No les salen las monedas Lo que tienen que hacer Es volver a la ventana de atrás Y aquí Es donde entra El paso del joystick Vamos a necesitar el joystick Y conectarlo al CPU Yo en este caso Yo tengo este cable USB Que va perfecto al joystick Lo voy a conectar ahora Bien Yo ya tengo conectado el joystick En mi PC ¿Qué vamos a hacer? Recuerden Estos pasos Tienen que seguir Punto por punto Vamos acá En Cloud Gaming Y vamos a darle A jugar Una vez acá Que dice Control no detectado Vamos a encender El joystick Del Play 4 Y ahí como ven Ya inicia esto Aparece este cohete Y apenas les ingrese el juego O sea Dice iniciando juegos En la nube Pequeña aclaración acá Gente que estaba viendo El video en la medida Que iba editando Y me olvidé de decirlo En la parte donde Ustedes ya aprietan Para jugar Hay algunas veces Que les sale Que tienen que esperar 130 minutos 155 minutos No se asusten gente Si llegan a ver Este mensaje La recomendación Es la siguiente Hagan este video Guárdenselo Y háganlo A las 2 3 de la madrugada Hora Argentina ¿Por qué? Porque a esa hora No juega nadie Si a ustedes les aparece El mensaje de Hay mucha fila Hay gente haciendo fila Y va a demorar 130 No se preocupen No lo estafaron Con los pavos Nada Solamente que hay mucha gente Haciendo cola Para entrar Entonces Que les recomiendo Que hagan este video A las 2 O 3 De la madrugada Que el juego Le va a entrar Rapidísimo Así como me entró a mi Así que gente No es estafa No crean nada Sino que están haciéndolo En el mismo horario Capaz que lo están haciendo A la mañana A la tarde Y está todo el mundo Jugando ese horario Háganlo a la madrugada Bien Usted una vez Aparece el logo de Xbox Tienen que ingresar Con su cuenta Vamos a entrar Voy a usar Voy a utilizar todo Como si fuese la primera vez Tengo el joystick conectado acá No sé si lo estarán viendo Creo que no Porque la cámara Toma esta parte Nada más Pero tengo todo el momento El joystick conectado Una vez iniciado Como ven Ya estoy en modo Clasificatoria Quizás más tarde Como pueden ver arriba Tengo los pavos Tengo 5.250 pavos Que compré Con este método Que me salió Mucho más barato Que este Comprarme Por Epic Games Bueno gente Ahora si Una vez que ya Entraron con Xbox Club Gaming Le salió que ingresaron Los pavos Que tenían los pavos Ahora si Podemos salir Vamos a abrir La carpeta que dice Juegos Que yo en este caso Lo tengo acá Y ahora si Podemos ingresar Al Epic Games O sea Al Fortnite De Epic Games Voy a desconectar Ya el joystick Porque ya no hace falta Para esto Ahí está Yo estoy desconectado Lo voy a guardar Para no volver a mi amigo ¿Qué quiere el Fortnite Metir las actualizaciones De vuelta? Ya Bueno gente Una vez ya Actualizado el Fortnite Que no sé Que quiere el Fortnite Metir tantas actualizaciones Pero bueno Vamos a ingresar al juego Y bueno gente Ya estamos En lo que vendría siendo El juego Y como ven En la parte de arriba 5.250 pavos Y bueno gente Dejando ya el video por acá De verdad Deseo que disfruten De corazón Sus pavos Que puedan comprar Sus pases de batalla Que puedan comprar Sus paquetes La verdad Lo hice con toda La buena intención Del mundo Y nada gente Lo único que les pediría Es que se suscriban al canal Le den like a este video Y si en todo caso Quieren realizarme una donación Voy a dejar mi link De Paypal abajo Y mi link De Wallah Si me quieren hacer Una transferencia Y ayudar al canal Y agradecer este tipo de video Que espero que a muchos Les haya funcionado Así que poco más gente Vuelvo y repito Espero disfruten De sus pavos Y disfruten más de Fortnite Que el Fortnite OG Estuvo muy bueno Y ya se viene El evento final Muchas gracias de corazón Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!